Pero no puedo garantizar, si es necesario, se hará lo que haya que hacer. Por eso hemos empezado, hemos empezado a trabajar, hemos visto las dificultades, tenemos unos esquemas preparados, hemos hecho una distribución y después hay que coger, sentarte con los jefes de unidad, que esto no es una decisión de Mía o de Juanma o de Elías, sino, oye, ¿es posible? Oye, Alejandro, que es mi viceconsejero, si esto lo dedicamos de aquí o llevamos aquí, pues mira, esto tiene esta problemática porque aquí se están llevando estas líneas, esto está ahora mismo, se han sacado estas líneas de subvenciones y no se pueden ahora llevar aquí porque el centro directivo a este, lo ideal sería que en septiembre estuviéramos trabajando de una forma normalizada, que no es que no lo estemos ahora, pero siendo mucho más eficaces, pero además te digo más, yo creo que esta legislatura vamos a estar en continuos cambios. Algunos piensan que un cambio va a ser solamente ahora, hemos cambiado muchas cosas desde que empezamos, desde que empezamos la legislatura estamos haciendo cambios y es muy probable que toda la legislatura, y más ahora por motivo de la COVID, pues sea de cambios, pero cambios para mejorar la eficacia en la gestión. Insisto, y eso no va de nombres, ni va de consejeros, ni va de secretarios generales, ni va de… no, 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 esto va sencillamente de realmente una estructura mastodóntica como es la Junta de Andalucía, que además tengo que recordar que hay seis auditorías abiertas en este momento, que también nos van a determinar todos esos instrumentos que tenemos, que son las empresas públicas, si tienen más eficiencias, que también están en este estudio, a lo mejor hay una empresa que tiene que estar en industria, en vez de estar en… otra que tiene que estar en agricultura, es decir, todo eso nos lo va a dar también ese estudio, ese análisis que se está haciendo de gestión de la administración pública. Tenemos que ir a una administración del siglo XXI, o en el siglo XXI no podemos estar con una administración del año 1980, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía. ¡Gracias!